No, no era Dice ¿Era Dice la camioneta esta? No, no era Dice Si Nacho no es Dice Un poquito nuevo, viste Lindo felino esperando la plena Que hola Contramaneja Eddie No, yo ni de la fortuna Ahora termino el juego Ahora estamos rememorando ¿Te hablo bajito? Voy a hacer un abrazo Yo me abrazo